InfoNews le rinde un homenaje especial a nuestros deportistas mexicanos que lograron un lugar en la fiesta de Zeus a lo largo del tiempo y del espacio de las olimpiadas. La gran fiesta donde el lema era lo importante no es ganar sino competir, con el paso del tiempo fue sometido a un cambio radical. A base de la búsqueda del poder, las diferentes naciones lo tergiversaron drásticamente por sitius altius fortius, más rápido, más alto, más fuerte. El caso más importante se presentó en Berlín 1936, aquel año en el que Hitler quería demostrar que no había raza más poderosa que la suya. Pero los dioses mandaron e iluminaron a uno de sus hijos llamado Jesse Owens, de raza negra, ganando cuatro medallas consecutivas, echando abajo toda esa palabrería política y oscura de aquel 1936. Esto no bastó para que la oscuridad tapase la luz que emanaba la fraternidad de los Juegos Olímpicos con intereses políticos comerciales por el resto de sus ediciones. La primera y segunda guerra mundial erradicaron el espíritu olímpico durante esos años, pero en el futuro otro tipo de guerra empezaría, el dopaje. ¿Quién nos recuerda al canadiense Ben Johnson, aquel que ganara la medalla de oro para después ser descalificado por tomar e inyectarse drogas? En fin, en honor a todos los mexicanos que han asistido a las fiestas de los dioses, mencionamos brevemente algunas de las medallas obtenidas a lo largo del sinuoso pero esperanzador camino olímpico. Los Ángeles 1932, Francisco Cabañas medalla de plata en boxeo. Berlín 1936, equipo de basquetbol medalla de bronce. Londres 1948, Humberto Mariles doble medalla de oro y una de bronce en disciplina ecuestre. Helsinki 1952, Joaquín Capilla medalla de bronce en clavados. Melbourne 1956, Joaquín Capilla nuevamente con dos medallas, plata y bronce en clavados. Roma 1960, Juan Botella medalla de bronce en clavados. Tokio 1964, Juan Fabiola obtiene bronce en boxeo. México 1968, fue el lugar donde México obtuvo nueve preseas de entre ellas, increíblemente, cuatro de oro. Munich 1972, Alfonso Zamora medalla de plata en boxeo. Montreal 1976, Daniel Bautista obtiene el oro en atletismo. Moscú 1980, Carlos Girón nos da la plata en clavados. Los Ángeles 84, quien olvidará a Ernesto Canto dándonos la medalla de oro en atletismo. Y el mítico Raúl González con oro y plata en el mismo deporte. Seúl 88, Jesús Mena bronce en clavados. Barcelona 92, Carlos Mercenario nos da la plata en atletismo. Atlanta 96, Bernardo Segura medalla de bronce en atletismo. Sydney 2000 quedó como un mito con Soraya Jiménez y su medalla de oro en halterofilia. Gracias, hermano Salazar, Taekwondo. Gracias, Belém Guerrero, ciclismo. Y gracias a ti, Anita Guevara, por poner en alto el corazón de todo México en Atenas 2004. Y a todos los que dieron su esfuerzo en estas olimpiadas que no fueron mencionados en esta cápsula. Ya sea una persona, un propósito o una fiesta como esta, la oscuridad siempre tratará de opacar el verdadero sentido y espíritu de fraternidad, paz y amor que existe en el mundo. Pero del otro lado, siempre habrá alguien o algo que nos muestre esa llama de luz que nunca se apaga de entre todas las cosas. Nos vemos en Beijing 2008. Info News. Mundo 96.5 Un estilo de vida. Un estilo de vida.